Cuando yo te encontré Miren tus ojos la alegría Cuando yo te besé Fuiste la vida de mi vida Te quiero tanto a ti Eres la dueña de mis sueños Te adoro y pienso en ti Porque contigo soy feliz Y siento al despertar Tristeza al ver que junto a mí tú no estás Dolor que al fin se va Cuando tu voz vuelva a escuchar Hoy todo tuyo soy Es toda tuya mi esperanza Eres mi ser, mi Dios Y solo gracias al amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!